¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso es algo gordo! Ya se la ha caído, pero la voy a coger. ¡Laki, mira, mira, mira! ¡Uuuh! Y la vuelve a coger. Una seta negra. ¡Mira, mira! ¡Mira, aquí, ve! ¡Mira, mira! ¡Mira, Laki! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido y qué ágil, ¿eh? ¡El jodío!